Estamos con el hospital de Necochea y ellos nos dijeron cuáles eran las principales falencias que tenían, que eran guantes descartables, agujas, jeringas, bueno, un montón de cosas que la verdad que la gente de Necochea se reportó y hemos juntado un montón. La verdad que fue muy positivo el saldo. ¿Está prevista la entrega de todos estos insumos en alguna fecha ya definida? No está la fecha definida, la idea es juntarnos nuevamente y poder una fecha que estemos todos para nada, para poder entregar esto. Se ha juntado mucho más de lo que esperábamos, creo que todas las filiales estamos muy contentos por lo que se ha juntado y nada, queríamos agradecerle a toda la gente que colaboró, que puso su granito de arena para darle una mano a este momento del hospital y nos solidarizamos también con los empleados del hospital que todavía no han recibido sus sueldos. ¿La solidaridad una vez más se ha quedado demostrada con esta iniciativa de ustedes? Sí, como siempre, siempre que hemos buscado esto lo hemos logrado, así que una vez más Necochea y Quequén, por supuesto, Quequén y La Dulce, La Dulce hizo un gran aporte también, no ha demostrado que se puede, entre todos se puede. ¿Y la unión de las filiales ha sido determinante también para esto? Sí, la verdad que sí, ¿cuándo está Gustavo? La verdad que sí, se armó un grupo muy bueno, muy lindo, así que bueno, ahí no olvidamos los colores de camiseta y salimos todos por adelante, digamos, más que nada, bueno, para, en concepto, bueno, juntar para el hospital, así que sí, espectacular el grupo que se armó Gustavo. ¡Gracias!